¡Va a presionar! ¡Va a presionar! ¡Va a presionar! ¡Va a presionar! ¡Cúbrala! ¡Bien! ¡Se lo mueve! ¡Mateo! ¡Vale! ¡Al otro lado! ¡Cambien de zona! ¡Está Mateo! ¡Alegría! ¡Es libre! ¡Arriba! ¡Arriba, Mateo! ¡Castillo! ¡Fíjate la línea de Aliezer! ¡Sacadlo de Aliezer! ¡Men! ¡Aleží! ¡Bien! 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 ¡Juez! ¡Juegada! ¡Alegría, Libre! ¡Alegría, Libre! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Bien! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sacá los Eliases! ¡Gracias! 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 ¡Fresionalo, Chino! ¡Pateo! ¡Para en bala! ¡Pateo! ¡Para en bala! ¡Pateo! ¡Sácalo para allá! ¡Pateo! ¡Sácalo para allá! ¡Vamos, centro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Emi! ¡Es que está más perfilado! ¡Persilate bien! ¡Vale, Neymar! ¡Vale, Neymar! ¡Fuera! ¡Vale! ¡Bien, saca, saca! ¡Bien, Francisco! ¡Bien, Francisco! ¡Presiónelo Neymar! ¡Vale! ¡Ahí presiónelo! ¡Ahí presiónelo! ¡Ahí presiónelo! ¡Vale! Bien, bien. Bien, mate. Regrese, regrese. Asociése. Dale, Frank. Siga, siga, siga. Presiónenlo, presiónenlo. Vamos para atrás. Fueguen, jueguen. Cuidado, cuidado. Ahí, Alejandro. Emiliano, dale más amplitud. ¡Aplitud! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Mauri! ¡Santén es uno! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vale, Frank! ¡Allá va, Emy! ¡Allá va, Emy! Está bien. Bien, 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 bien. Siga presionando. Eso es. Siga presionando. Siga presionando. Siga presionando. Siga presionando. Siga presionando. Siga presionando. ¡Alegría! 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 ¡Vamos! 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 ¡Destira qué hay que hacer más para atrás! ¡Vamos! 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 ¡Alí ese enemigo! ¡Alí ese! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Voli! ¡Voli! ¡Volver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!